El Hola que tal Saluda nuevamente, Erick Mezcanza de Lima, Perú y se que te debes preguntar ¿Qué, Mike Tyson era networker? ¿En qué compañía está? ¿Quién es Swamline? Jogi Balboa, Mohamed Ali Pero no, Simplemente lo cité porque él es el protagonista de un historia que quiero compartir contigo Mike Tyson era invencible Según las estadísticas sus peleas duraban de 1 a 2 rounds Porque si te mandaba la lona, nadie te levantaba Pero esto cambió O bueno, sucedió que le tocó pelear contra Buster Douglas ¿Quién era un dog nadie hasta ese momento? Obviamente que para su madre no era un dog nadie Pues como se enteró que Buster iba a luchar contra Mike Tyson Dijo a todo el mundo que él iba a vencer a Mike Tyson Entonces, lo trágico de la historia es que Días antes de que pelee Buster contra Mike La madre Buster fallece Llega el día del encuentro Comienzan a luchar Pasa lo que todos esperábamos Que Mike domina la pelea Pero estamos en cuenta que sí se había extendido bastante Ya habían llegado a los 10 rounds Y justamente en el round 10 Es que pasa lo inesperado, lo increíble 10 rounds My man Buster Douglas does what no fighter has ever done In the history of Mike Tyson fight He knocks Mike Tyson Mike es noqueado Entre toda la euforia, toda alegría Le preguntan Buster, ¿Cómo lograste? ¿Qué hiciste para aguantar y vencer a Mike? Y él responde que le había prometido a su madre Antes de fallecer, que iba a vencer En esta pelea Justamente ese mensaje que quiero dejarte hoy Que aunque sientas que ya no puedes más Que no puedes resistir Recuerda justamente ¿Por qué llegaste hasta aquí? ¿Por qué aguantaste? La vida, al igual que Mike Golpea duro Mike arremetía rápidamente Porque sabía que no tenía La fuerza suficiente Para mantener ese ritmo Entonces A veces en la vida Solamente hay que resistir Un par de rounds más Porque no podrá mantener contra ti Ese ritmo Para tenerte en el piso Si tu porqué es fuerte Vas a salir adelante Y vas a vencer Así que Si te gustó el video Compártelo con tu equipo Me puedes seguir en el canal de YouTube Semana a semana Colgo videos Y también te invito a escribir abajo Tu porqué Sabes que cuando uno escribe su porqué Se hace mucho más fuerte Un abrazo en la Perú Mucho gusto Cuídate Éxitos para todos